¡Hola! Me da mucho gusto estar ahora aquí contigo. Ahora vamos a hacer un talle para una niña de talla 12. Va a ser básicamente igual, nada más que ahora sí vamos a confeccionar las pinzas. Entonces las tenemos que abrir. Y esta es una gráfica de tallas para niñas en la talla 12. Bueno, primero que nada tienes que tener en tu gráfica de tallas, estas líneas son para que aquí pongamos cuando ocupamos un medio, un cuarto y un sexto de la medida de pecho. Entonces aquí vamos a poner un medio y vamos a dividir, acuérdate, el 39 entre 2 y nos va a dar lo que es el medio que nos va a dar, 19.5. Y ahora vamos a medir los mismos, 39 entre 4 y nos va a dar un cuarto, un cuarto, nos va a dar a 9.75. Y ahora volvemos a dividir los mismos, 39 entre 6 y nos va a dar un sexto. Quiere decir que un sexto van a ser 6.5. Y de la medida de cintura vamos a ocupar una mitad, entonces dividimos 33.5 entre 2 y nos va a dar la mitad de cintura a 16.75. Y también de cadera vamos a ocupar la mitad, que son 42 entre 2 y nos da 21 centímetros. Para hacer el puro talle, ahorita no voy a ocupar la medida de la cadera, pero esto es de todas maneras por si lo ocupo a largar o para cualquier otra medida. Entonces tenemos aquí nuestra tabla de tallas y vamos a iniciar con nuestro trazo. Vamos a hacer primero el trazo del talle de la espalda. Entonces yo tengo aquí lista mi tabla de las tallas y voy a tener mi escuadra. Para hacer la espalda, tengo que escuadrar primero con el brazo más largo de la regla hacia el frente mío, no hacia mí, sino hacia el otro lado. Entonces primero hago una escuadra y retiro mi regla. Ya que la retiré, ahora mira, voy a poner mi cinta desde el comienzo y la voy a sujetar aquí. Entonces voy a hacer el paso, el primer paso que vimos que era dar aquí un centímetro y medio que vamos a marcar primero para marcar el escote. Sin mover mi cinta, voy a dar la medida de la profundidad de sisa que tengo que dar la mitad de la medida de pecho. Aquí me dice que la mitad tengo 19.5, entonces aquí solo voy a marcar aquí el número 2. Y ahora voy a marcar el número 3, que es el largo de talle. En donde dice talle, dice que tengo yo 38. Ese es mi largo de talle. Retiro mi cinta y ahora los voy a escuadrar. Esta línea ahorita no tiene ninguna medida, nada más estoy escuadrando. Ya trasté el, ya escuadré el largo de talle, ahora voy a escuadrar aquí en la profundidad de sisa y por último acá en la profundidad del escote. Ahora vuelvo a poner mi cinta en el vértice donde comencé y por la línea horizontal voy a marcar un sexto de sobrepecho para hacer el escote que me da a 6.5, lo voy a marcar. Aquí si levanto mi cinta, aquí si voy a levantar mi cinta y la recorro al punto donde lo marqué y voy a marcar ahora un cuarto de medida de pecho que el cuarto me da a 9.7. y aumento un centímetro porque es la espalda. Y ahora voy a hacer una escuadra primero en el escote que fue mi paso número 4 y lo voy a cerrar aquí el escote y luego tengo que escuadrar en el paso número 7 que crecí un centímetro, lo voy a escuadrar hasta la línea de profundidad de sisa. Y ahora vamos a marcar la caída de hombro poniendo la cinta en la parte de la cintura aquí me dicen la caída, esa es la caída de hombro que tengo 34 centímetros, aquí pongo yo en la cintura 34, extiendo mi cinta y sobre la línea de acros que es esta, voy a marcar aquí un punto esta es mi caída de hombro y voy a trazar el hombro uniendo el escote con la caída de hombro y tengo que prolongarlo hacia afuera medio centímetro más medio centímetro ya que quedó prolongado ahora voy a dar aquí ahora voy a marcar aquí mitad de pecho más un centímetro que tengo yo de mitad 19.5 voy a marcar aquí 20.5 centímetros y en la parte de abajo voy a dar la mitad de cintura que tengo 16.7 más 2 centímetros para pinza 18.7 centímetros 18.7 y escuadro la medida de arriba primero la tengo que escuadrar y la medida de cintura la tengo que unir con el punto de la profundidad con lo más recto de la regla curva apoyo a que toque los dos puntos y los voy a unir y ahora vamos a buscar el centro de 18.7 entre dos me da a 9.3 entonces yo marco aquí 9.3 y pongo solamente un punto esta línea la tengo que escuadrar con la línea de la profundidad de cisa y mi largo de pinza va a quedar 5 centímetros hacia abajo entonces yo mido 5 centímetros y de estos 5 hacia abajo la voy a marcar como yo creci aquí 2 centímetros para la cintura tengo un centímetro para pinza de cada lado pongo un centímetro aquí un centímetro acá y ahora voy a unir esos dos puntos con la parte más alta de la línea de la pinza bien ya que nos queda así el escote tenemos que hacer esta parte de aquí en redondito eliminando el pico nada más y ya nos queda de esta manera para trazarlas la cisa tengo que apoyar yo mi regla y que toque el punto que tiene aquí el punto donde crecí yo medio centímetro de mi talle y la línea de acros entonces acomodo yo mi curva en la parte más recta está lo más recto de la curva que esto es lo que me va a ayudar a mí a hacer la cisa y voy a ir moviéndola a que me toque solamente esos puntos ya me quedó justo y así ya nos queda terminado este es un talle de espalda en la talla 12 y este es de niña y ahora voy a hacer el talle delantero aquí tengo la espalda y ahora para hacer el de adelante tengo que escuadrar con el brazo más largo hacia el otro lado y marco aquí la escuadra ya levanto mi regla y voy a poner de nuevo mi cinta en la vertical de escuadra y la voy a detener por toda la línea vertical primero voy a marcar tengo aquí mi tabla de tallas tengo que marcar un sexto de pecho más medio centímetro para hacer la caja del escote que tengo yo un sexto de pecho me da 6.5 más medio centímetro entonces voy a marcar 7 centímetros y luego voy a hacer la profundidad de sisa que tengo que marcar aquí la mitad de pecho de mitad de pecho me marca 19.5 centímetros y aquí mismo voy a dar mi largo detalle que me da 38 centímetros sin mover aún mi regla voy a crecer un centímetro más porque es el delantero retiramos la cinta y ahora vamos a escuadrar el punto 1,2 y 3 el 4 todavía no estas líneas todavía no tienen ninguna medida y ahora en la línea horizontal primero voy a marcar yo un sexto de pecho a partir del vértice quiere decir que tengo que poner yo aquí 6.5 centímetros marco 6.5 y aquí si tengo que levantar mi cinta y ahora para el hombro voy a marcar un cuarto de pecho que me da a 9.7 y lo vuelvo a poner solo una marca en esta línea voy a marcar la mitad de pecho más un centímetro que me va a dar 20.5 centímetros y ahora voy a escuadrar esta línea de aquí que yo crecí un cuarto de de pecho hasta la profundidad de sisa y voy a cerrar de una vez el de mi escote esta línea ya no nos sirve y aquí que dimos entonces la medida de pecho más un centímetro ahora la voy a escuadrar hacia el largo detalle esta parte de aquí abajo voy a poner mitad de cintura más dos centímetros quiere decir que si tengo 16.7 tengo que poner 18.7 centímetros y esta fue mi medida de cintura más dos centímetros para pinza y tengo que buscar aquí el centro entre estos dos que me va a dar a 9.3 centímetros y voy a escuadrar igual bajando 5 centímetros que va a ser esto nuestro largo de la pinza menos 5 centímetros tenemos un centímetro de pinza para cada lado entonces marco aquí un centímetro un centímetro la vamos a unir con el punto más alto para hacer el escote vamos a subir aquí en este cuadrito dos centímetros y marcamos trazamos una línea uniendo los dos centímetros con el vértice que se hace en esta parte y vamos a marcar ahora nuestra caída de hombro aquí dice que de caída tenemos 34 centímetros entonces apoyo mi cinta en la parte de abajo sobre la línea de acros y aquí voy a marcar mi caída de hombro voy a trazar una línea del vértice donde di yo la amplitud del escote hacia la caída de hombro esta línea la trazamos sin medida porque le tenemos que dar la misma medida que nos dio el hombro de la espalda entonces yo voy a rectificar aquí mi hombro mide 12.2 centímetros y esa misma medida tengo que pasar yo acá 12.2 me va a llegar hasta aquí para hacer esta sisa ahora mi regla la tengo que poner con lo más curvo esta parte es lo que me va a hacer la sisa y tiene que tocar el punto que tenemos aquí la línea de acros y el del hombro entonces pongo yo mi escuadra y la voy acomodando a que toque exactamente en los tres en los tres mira estos tres puntos son los que tiene que tocar aquí en la profundidad de sisa en la línea de acros y en la medida del hombro que viene de la espalda y así trazamos esta sisa y ahora voy a unir la medida de la cintura con este punto con lo más recto de la curva pongo aquí los dos puntos está tocándose y lo voy a unir para hacer el escote puedo utilizar esta regla entonces yo la voy a apoyar a que toque este punto que estos puntos que vienen aquí el más alto con el más alto de aquí del escote y voy a acomodarlo hacerlo en una parte redondita este tiene que quedar más o menos así mira para hacer el escote utilizo como la parte que está intermedia no lo más curvo porque me quedaría aquí como muy dobladito a ver mira no tocaría los puntos entonces como en la parte media giro la regla y toca exactamente los puntos y ya nos quedó aquí ya tenemos listo el talle delantero en talla 12 de niña y así ya nos tienen que quedar tanto la espalda como el delantero y ya los tenemos aquí listos para hacer alguna transformación para hacer la prenda que tú quieras y ya nos vemos y ya nos vemos y ya nos vemos